Mire, padre e hijo fueron arrestados ayer domingo en Brownsville. La policía recibió un reporte de disparos, esto en el 2600 de la avenida Eduardo en Brownsville. Al llegar, encontraron a Rolando Yáñez de 43 años de edad y a su hijo, Rolando Yáñez Jr. de 19. Ambos interfirieron y obstruyeron la investigación, luego de que testigos afirmaron que dispararon múltiples balas desde dicha residencia. Los dos se resistieron al arresto. El hijo agredió a dos oficiales. Finalmente, fueron arrestados el padre con cargos de obstrucción o represalia y el hijo con cargos de interferir con deberes públicos. Ahora están a la espera de presentarse ante un juez.